Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, bienvenidos a mi canal una vez más. Para los que no me conocen, yo soy Gravy Gaby y soy una mexicana viviendo en Irlanda. En esta ocasión les traigo otro de los relatos de la abuela irlandesa. Esta vez es un chisme de una abuela irlandesa contemporánea, o sea, una amiga de Daniel, que nos ha traído un chisme. Voy a comenzar por contarles que yo en otros videos había dicho que aquí la gente no era muy... o que no había yo notado que fueran muy supersticiosos o que hablaran mucho de cosas de fantasmas. Ya me di cuenta que eso nada más es mi percepción, porque yo no tengo amigos irlandeses y los que tengo pues no son tan cercanos, así como para estarnos contando el chisme. Así que no me había enterado, pero resulta que aquí sí son súper, súper supersticiosos. Quiero platicar que tengo una amiga que ella acaba de entrar a trabajar, se acaba de unir a la fuerza laboral, así que ella pues trabaja obviamente en un ambiente local, o sea, toda la gente que trabaja con ella es gente local de un área aquí de Belfast que es muy representativa y bueno, pues es del lado católico, así que ella está ahí en ese círculo y ella a mí me cuenta el chisme de que a estas chicas pues les encanta hablar de cosas paranormales, o sea, la plática, o sea, si alguien empieza a estar... o sea, todo lo que es esotérico, que los ángeles, que la lectura del tarot, que la lectura del café, que fui a ver un medium, que a Juanita le pegó el duende, le di una patada, o sea, ahí ya me di cuenta de que aquí también, como en México, les encanta hablar de cosas supersticiosas y de fantasmas y de monstruos y de todo eso. Ahora, esta amiga que tenemos nosotros, pues es una amiga ya de muchos años, sobre todo de Daniel, bueno, la conocí yo gracias a Daniel, y últimamente como que nos hemos acercado más, así que ya como que entramos en confianza y entonces yo le regalé un alajero con chocolates polacos, para que probara cosas polacas, ella siempre nos está regalando deliciosos postres que ella hace irlandeses, así que pues yo quería también, a modo de agradecimiento, pues regalarle eso, y entonces en la notita que le escribí le puse, espero que te gusten mucho y me cuentas un cuento de fantasmas. Y entonces me escribió un email ella contándome sus historias horribles de su familia. Yo ya medio sabía que ella hablaba de fantasmas porque Daniel me había platicado que ella tenía un fantasma en su casa. La primera historia que me contó fue que en el funeral de su abuela, que se escuchó llorar a la Banshee, y la Banshee, aquí les voy a dejar el link a un video que hice hace algunos años, como el año pasado o hace dos años, donde les hablo de quién es la Banshee. Para que sepan los que no lo han visto o no lo quieren ver, la Banshee es un espíritu que es algo así como la llorona para nosotros los mexicanos, y así se aparece por toda Irlanda, y es un espíritu que tiene un chillido, como un grito desgarrador, hagan de cuenta como una mujer que le están matando, como un grito de zorra, del animal zorra. No sé si han visto cómo gritan las zorras, pero es bastante espeluznante, entonces dicen que así es la Banshee, que se ve como un trapo que va flotando con el aire, tiene diferentes representaciones visuales, depende de qué región de Irlanda sea. Lo que cuentan es que la Banshee solamente canta en los funerales de familias irlandesas de sangre pura, o sea que no se hayan casado con gente que no sea de su comunidad, ¿no? Entonces ella dice que ella, que su familia, ellos son irlandeses de sangre pura, de generaciones y generaciones, entonces dice que su abuelita cuando se murió, que escucharon que la Banshee lloró afuera del libro. Así de emoción, o sea, a mí me encanta que me estén contando ese hechizo. Entonces en este email, ya que ella me mandó, me contó la horrible historia que ella, desde niña, pues como que tiene esa sensibilidad para el mundo paranormal, ¿no? Porque dice que cuando era niña ellas vivían en una de estas casas irlandesas que se llaman cottage, ¿no? Aquí les voy a dejar una foto. Una de esas casas, esas casas normalmente están fuera de las ciudades, en las pequeñas villas, son como casitas aisladas, no están así como aquí en Belfast, que están una pegada con la otra. Dice que la suya estaba pegada con otro grupo de casas, que eran como tres casas, siempre que se iban a dormir, ella y su hermana que dormían juntas se quejaban con su mamá, y decían, mamá, es que el vecino otra vez se la pasó arrastrando la cama y pegando en la pared, y está así, o sea, y no podíamos dormir, y la mamá, no, pues no, ya no hagan caso y ustedes duérmanse. Bueno, dice que eso fue un acontecimiento recurrente durante casi, pues varios años de su infancia, y que todo, dice de vez en cuando, no era todas las noches, pero varias veces a la semana, se oía ya cuando eran, no sé, las 12 o por ahí ya de la medianoche, que el vecino estaba arrastrando la cama, y como era de metal, pues se oía así como que, no, o sea, la mamá debe haber dicho, ay, mi hijita, tú duérmete, no, este, sí, está limpiando abajo de la cama, no, pero obviamente la mamá, pues no, les decía, no, ustedes duerman si no hagan caso, y, o sea, no pongan atención, así es vivir con vecinos. Ella dice que ya pasó, que ya estaban acostumbradas, que ya sabían de ese ruido, y dice que, en una ocasión, ya cuando eran más adolescentes, y entonces que le dijeron, mamá, fíjate que sí, el vecino siempre sigue haciendo ruido, y entonces la mamá les dijo, ¿saben qué? Que la verdad es que esa habitación, el vecino no la utiliza, porque es una habitación que tiene un espíritu chocarreo, así que, mijitas, eso era lo que yo les quería decir, como ven, todos esos años la mamá les había ocultado que el vecino, esa habitación que estaba al lado de la de ellas, no la tenía ocupada y la tenía cerrada, la puerta la tenía con vigas así cerrada con clavos, porque ahí había un espíritu que era chocarrero y pues que les hacía cosas en su casa, así que lo tenían ahí recluido, pero ellas alcanzaban a escuchar todo, bueno, ella dice, bueno, ok, ya casi yo ya me voy a casar y me voy a ir, y ella dice que ella ya era la época cuando ella ya se iba a ir, ella se casó muy jovencita, y dice que ahorita en su casa, vivió ahí años, todos sus hijos crecieron ahí, ahí vivió ella con su marido, ella dice que ahí en su casa hay un poltergeist, pero a ella no le gusta hablar de eso, pero hace poco, pues ya como ya la conocemos más, digo, imagínense, si tienes un fantasma en tu casa y andas diciéndole a la gente, ay, es que creo que hay un fantasma en mi casa, pues van a creer que estás medio loco, entonces yo creo que ella, pues le daba un poco de aprehensión a abrirse, pero ya que vio que a mí, que yo soy bien chismosa y así, que siempre estoy así, ¿quién dijo fantasma? pues ya como que dijo, les voy a platicar lo que me pasa, entonces ella dice que en su casa hay un poltergeist, y dice que le abren las puertas, o que le mueven cosas del lugar, ella ahorita vive sola, sus hijos ya todos se casaron, ya son grandes, o sea, ella ya es una persona mayor, entonces ella ya vive en su casa sola, su marido falleció hace algunos años, así que ella dice que bueno, pues entre sus hobbies, está tejer, o está leer, o está sentarse ahí con la chimenea en su casa, también es una casa que está fuera de Belfast, en uno de esos lugares que son como más aislados, que no es una ciudad grande, entonces dice que ella a veces se sienta ahí, y que se le abre la puerta, pero entonces ella como bien es bien holandesa, pues que nada más le dice al fantasma, ay vienes, déjame en paz ya, vete, vete, que no ves que estoy ocupada, y que así le grita, o sea, y que así cuando se mueven cosas, o si hay cosas en la mesa, ahí en su mesa donde pone su control de la televisión, o no sé, su vaso, dice que también esas a veces se las avientan, o se caen así, porque sin que nadie las toque, que siempre eso ha estado presente en su vida, y dice que ella nunca quiso hablarlo con los hijos, para no asustarlos, dice que curiosamente solamente le pasa a ella, sobre todo ahorita que ella está sola, dice que una vez su hijo, uno de sus hijos, le dijo, oye mamá, te veo que ya está ahí, tu sala está medio despintada, te la pinto, y entonces ella dijo, ah sí, gracias, ok, y entonces me voy a ir a quedar con mi otra hija, a su casa, mientras tú la pintas, ok, para no estorbar, y no estar ahí ocupando el espacio, entonces te dejo la llave, y tú entras cuando quieras, y ahí me avisas cuando acabas, entonces ella se fue a casa de su hija, y el hijo vino a pintarle la casa, y dice que él estaba pintando, pintando, que de repente que se abre la puerta, que se queda como que, y que dice que él no creía en eso, que él dice, eso que, y entonces que así como de juego, como de, no, como de, ay, a ver, no, o sea, que como de retando, a ver, no, dijo, a ver, si es un fantasma, que mueve otra vez la puerta, y que se la cierran, así, pum, ¿no? Y entonces ya, y entonces ya le habló a la mamá, y, ¡Mamá! No, fíjate que me pasó esto, quien sabe qué, entonces la mamá así como que, ay, mi hijito, pues es mía, es que no te había querido practicar, no te quise decir por qué ibas a creer que estaba loca, pero bueno, ya te pasó, pues, cómo ves que eso es una ocurrencia normal en nuestro mundo, imagínense qué miedo, qué horror, lo raro es que a ellos cuando eran niños, pues nunca les pasó nada, ¿no? Es que hay gente que no tiene la sensibilidad, como yo, por ejemplo, aquí a veces hay ruidos, y yo en vez de decir, ay, fantasma, ay, qué miedo, qué es eso, yo estoy, tengo sueño, creo que hay un fantasma, a ver, están robando, no, y ya, o sea, ya cuando ya me despierto, ya es el otro día, o sea, soy así bien más floja que espantada, pero hay gente que sí tiene esa sensibilidad, también ustedes me han platicado, o me han preguntado, que si hay duendes en Irlanda, si es cierto que hay duendes en Irlanda, yo, en mi experiencia, nunca he visto nada, como ustedes saben, yo tengo allá abajo mi conservatorio, que es este cuarto que da así el jardín, y es todo de cristal alrededor, es ventana, y la puerta, pues es ventana del piso al techo, entonces yo ahí a veces en la noche, me siento un poco observada, pero como les digo, que yo soy muy lógica, siempre pienso, ya se metió alguien y me está espiando, o sea, nunca pienso, oye, me está viendo el domo, me está viendo el duende, o sea, nunca pienso eso, sino que pienso, a lo mejor ya aterrizo una nave espacial, y me están viendo, o sea, eso pienso primero, que el fantasma, que el duende, pero bueno, ustedes ya me han preguntado mucho, que si aquí hay duendes en Irlanda, y no sé qué, entonces yo les voy a platicar, que por ahí el otro día, leí un artículo, en el que decía, en una casa aquí en Irlanda, que la familia decía que tenía un duende, que vivía en su casa, ellos decían, que cuando invitaban a alguien a cenar, que ellos tenían que dejarle un lugar al duende, y si alguien se sentaba en su lugar, entonces los pateaba el duende, y entonces dice que alguien de la prensa fue, a ver si es cierto, no, sí, aquí este es el lugar del duende, y vamos a cenar, y no sé qué, pero no te sientes ahí, porque te puede hacer algo, y entonces que se sentó, sí lo pateó, y me pateó, y yo así como que no es cierto, ¿quién fue? ¿quién me pateó? No, pues te dijimos que es el lugar del duende, y el otro, no, aquí me voy a quedar, me voy a quedar, y otra vez lo volvió a patear, dicen que también ese duende, vivía en un cuadro, que tenían ahí, o sea, que era un cuadro como de un paisaje, así como de un, no sé, un bosque, o una casita, como uno de esos cottage, así fuera de la ciudad, de esos típicos cottage, decían que en una de las ventanas del cottage, se podía ver, que a veces se aparecía como una figurita, y que parecía un duende, pero decían, y es una figurita, y a veces se desaparece, o sea, no sé si vieron ustedes la película de los ochentas, de unas brujas, y que así vivía alguien en un cuadro, una bruja vivía en un cuadro, algo así, y que se salía del cuadro, y a veces, ah, pues hagan de cuenta, sí, y que ellos decían que ese duende, a veces sí estaba ahí, y que a veces se desaparecía, y ya después de unos días, volvía a aparecer en la casita, o sea, qué hermoso, voy a cerrar bien la puerta, Amigos, pues yo les puedo decir que yo he ido al bosque, aquí en Irlanda, he ido a caminar, y nunca he visto pues nada, la verdad, nada sobrenatural, nada así como que se vea medio misterioso, ni nada por el estilo, sobre los ovnis, que también me han preguntado, y por eso les dije que yo pienso que es un ovni, o sea, que ya aterrizó, aquí a veces se escucha, como que despega un tipo de nave, de avión, no lo sé, pero suena muy raro, o sea, no suena como un avión que va pasando, sino que suena como un círculo, no sé cómo explicarlo, y el otro día, yo tengo una amiga que vive aquí, en mi calle, ¿no? aquí abajo de la calle, y ella es de Colombia, ¿no? y entonces un día nos estaba platicando, que ella se despertó en la noche, ya también es una señora grande, y entonces dice que se despertó en la noche, y que fue, por alguna razón se asomó por la ventana, a ver como ya es de día, o qué, dónde, cómo, y dice que arriba de su ventana, así en el cielo, pero lejos, que vio como una cosa que se movía, pero ese era como un disco, y sí, y estaba lejos, y alrededor tenía como una luz, que iba así como que dando vueltas, ¿no? alrededor, y dice que se quedó bien, y eso, que es un ovni, ¿no? y dice que nada, nada más se quedó viendo, y ya que esa cosa se quedó ahí por un rato, va mucho tiempo, dice a lo mejor me están viendo, ya ven, así también yo pienso, y bueno, pues amigos, si les gustó este tipo de chisme, y quieren que les cuente más, díganme, déjenme en los comentarios, si se quieren enterar más, de cómo es la vida de una mexicana, aquí en Irlanda, pues bienvenidos sean al canal, suscríbanse, y los invito a que me visiten, en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también Snapchat, me encuentran por allá, como GraviGaviVlog, pues por allá los veo amigos, saludo,